Bueno, bájate. He comprado esta televisión, una Philips de 32 pulgadas, me ha costado 229 euros. Pues, es lo más baratito que he encontrado, porque las ofertas del Corte Inglés y del Carrefour y del Hipercore eran marcas chinas, y esta televisión, pues he visto las características, también tenían un poquito más, por 239 una Samsung, también de 32 pulgadas, pero las características de esta televisión me han gustado más. Entonces, voy a proceder al montaje. Acabo de abrirla, y me encuentro, tiene aquí el cable, la alimentación, esto que serán los soportes, no, son los soportes del pie. Me mando, que no se me vaya a caer. Se ha ido por ahí debajo. El libro de instrucciones, ese que nadie, nadie miramos. Aquí está el mando, ligerito. Así lo puedo sacar. Aquí está. Muy ligerito. Muy simple y muy bien. Vamos a ver si, si la sacamos. Pues aquí está, esto que es, una pegatina aquí en el, en el, joder. Han pegado una pegatina en la pantalla. Una no, dos. Dos pegatinas. Han puesto la pantalla. Bueno, pues esta es la televisión. Aquí está el soporte, las dos patas. Esta, que está aquí. Sin muchas complicaciones. Aquí en el lado, tiene la tarjeta gráfica y, y un puerto USB. Y los auriculares, en el lado. Lo podrían haber puesto adelante, en echar los auriculares. Sería más práctico. Los altavoces, no, los veo. Los altavoces los han puesto detrás. No sé yo. Un detalle que, no, está aquí adelante. Esto de aquí. Supongo que será eso. Los altavoces. Porque adelante, no tiene nada. Adelante no tiene nada. Así que los altavoces, cuando lo instalemos, veremos dónde está. Esta es la tele. Me ha costado colocar las patas un cojón. Las patas, aparte de que aquí se quedan muy raras. Están doblando. Pero es que un tornillo se me ha resistido. Y me ha costado lo suyo. Al final ha entrado. Bueno, pues ya está puesto en su lugar. Y ahora es a buscar el cable de antena. Aquí va la alimentación, el cable de alimentación. Y aquí el de la antena. Estos televisores son muchísimo más. Pero antes tenía una televisión, una Panasonic de 40 pulgadas. Que ha pasado más en la vida. Me ha durado 19 años. Ya ha dado de sí. Estoy seguro que esta no va a llegarse ni a un tercio de lo que madura la otra. Pero bueno, tampoco nos vamos a pedir muchas cosas. Pues nada. Lo he desconectado. Ahora la voy a conectar a la red y a la antena. Y vamos a ver cómo va la cosa. Bueno, los altavoces son estos de aquí. Y estos son rejillas de ventilación. Pero el sonido sale también por aquí. Aunque estos son los más definidos como altavoces. Al no ser algo que esté en exclusivo. Pues el sonido también sale por aquí. La verdad es que suena bastante bien. No tengo problemas de sonido. Pero me hubiese gustado que estuviese adelante. Pero bueno, tampoco nos vamos a pedir más nada a la televisión. Lo demás, muy bien. Bien. Siempre está en el stand-by. No me gusta pero es lo que hay. Siempre está en el stand-by. No tiene botón de encendido y apagado. Ninguno. Por lo tanto depende del mando. Me han asegurado que el mando se puede controlar con un mando universal. Pero no sé si es marketing de bien o no. Vamos a ver. Le doy al encendido. Una vez. Y ya empieza. Me sale el logo de Philly. Y esperamos. Y... Tarda un poco en calentar. Pero al final ha encendido. si no lo consumió o no. Lleva dos pilitas chiquitas. Que no las trae. Que estas las he tenido que poner yo de mi propia cosecha. Ven aquí. Se mete por ahí por un canalillo. Son dos pilas. De las chiquitas. Que ya las podían haber puesto. Pero bueno. Sale en inglés. Por defecto. Entonces. Vamos a ponerle. Espero que se vea bien. El español. Ok. Seleccione el país. Pulse ok. Ok. Peninsular. Isla Baleares. Peninsular. Montaje en pared. No. En soporte de televisión. Si. En casa. Si. Puede iniciar la instalación. Y configuración del televisor inicial. Para instalar los canales de antena por cable. Pulse ok. Instalar antena por cable. Pues no. Recomendamos que registre el televisor en Philips Taekwax. Obtener gratis actualización de software para el televisor. Sencillos consejos y trucos. Para información relevante. Sobre el producto. Pulse ok. Para completar la instalación. Finalizar. Vamos a ver. Configuración. Televisión por antena. Vamos allá. No hay canal instalado. Desea instalar los canales de televisión. Si. Seleccionar. Reinstalar. Canales. Para buscar y almacenar todos los canales. Seleccione actualizar canales para actualización. La lista actual. Actualizar. Reinstalar. Vamos a instalar. A reinstalar. Otra vez. España. Pues no te di antes. Pues si. España. Antena. Hoodie. Y eso que es. Antena instalada a todos los canales. Una antena conectada analógico y TDT. Cable. Hostia. Eso que es. No tengo ni idea de lo que es. Antena. DVB-T. O cable. DVB-C. A mirarlo en internet. A ver. Ahí está. Parallito del kit. Está buscando. He dado la antena. Y ahora está buscando los canales. Mientras que se buscan los canales. Pues. Al pegado a las instrucciones. Venía esto. Esto es muy práctico. Esto existe muy bien. Porque no necesita ni idioma. Esto viene. Así. El dibujito. Que te está explicando. Que lo saques del embalaje. Mira. Como es. Donde van las patas. Por si no sabes. Donde van las patas. Y viene. La verdad que viene. Muy. Así. Con dibujito. No necesita ni saber idioma. Ni más. Historia. El cable de alimentación. El de la antena. El SAT. No sé lo que es. Pero bueno. Alguna utilidad tendrá. Para la tarjeta gráfica. La de la tarjeta de la cámara. El HDMI. Curriculares. Pues mira. Estamos. Estamos. Bien explicado. Estamos bien explicado. Hacen con dibujito. Que nos enteramos todo el mundo. Hostia. Esto ya se ha puesto. Que dice. Búsqueda canales terminada. Canales digitales encontrados. 86. Esto tendré que quitar la mitad. Más de la mitad. Finalmente. Finalizar. Pues vamos a darle finalizar. Hostia. Hostia. Tenemos aquí un canal. Y ahora. Le damos ok. Que sale. Nada. Ahora viene el manejo del mando. 4 HD. Hostia. Se ve de puta madre. Televisor se va eh. De puta madre. Qué maravilla. Qué maravilla. Ahora tú. Yo tenía este televisor. A ver si lo puedo mostrar. Este televisor. Que no se ve muy bien. Una Sony de esto de la marca del corte inglés. La marca blanca del corte inglés. Que no me ha salido malo tampoco. Pero la calidad de imagen esa. Vamos. Hostia. Puta madre. Pero muy bien. Ya. Ahora mismo. Estoy como. Un metro y medio. Dos metros. Escaso. Y se ve la televisión. Exagerado. El hueco ese. Ese hueco. Es de la televisión. La panasonic de culo. De 40 pulgadas. Que tenía antes. Y entonces. Eso. Un mueble de obra. Y se hizo. Se adaptó. A ese. Televisor. Ah. Pero. Tela de bien. Bueno. Este es el mando. Muy bonito. Muchos botoncitos. Que no tengo puta idea. De para qué sirven. Porque resulta. Que no tengo puta idea. De que no viene una. Sola. Instrucción. O mención. Si. Viene esto. Esa foto. Es la única. Que viene. Del mando. Esa. Y. Y. Aquí al final. Aquí al final. Viene de. Como se le ponen las pilas. Punta. El único. Que viene del mando. Que mierda. El mando. No viene nada. Pero viene. La. Que más esta. No se como se llama. El escane este. Y entonces. Lo. Lo he escaneado. Con el móvil. Y me ha salido. Lo que es. El archivo PDF. Este. Ha rediccionado. A. A la página. Oficial. De. 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 Me ha pedido. El número de serie. Se lo he introducido. Y. Me ha mandado. Así. Al archivo. Este PDF. Entonces. Ahí ya viene. Ya más completito. Más. 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 Acorde. En español. El señor. Eh. Todas las funciones. Que hay. En la televisión. Entonces. Hay un apartado. Que es de. 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 Del mando. Y me lo. ¿Ves? Aquí estoy. La parte. CN Every. ¿Como le ha pasado. Este. Aquí. En. Un. De. Desplazamiento. Entonces me voy aquí a la parte de esta de aquí Esto es lo que me ha salido del archivo PDF Me viene aquí presentación de la televisión, montaje, conexión activada, mando a distancia Que es lo que yo le he dado, porque ahora mismo me interesa lo que es el mando a distancia Que me ha abierto aquí esta serie de aquí Esto de aquí sale lo que es el mando Las funciones del mando, el resumen de los botones Que es lo que yo estoy interesado Por lo tanto le doy al ok Y me sale la parte superior Me sale esto, la parte superior Lo que es los botones Y aquí me vienen las especificaciones Entonces lo único que tengo es que darle aquí Para que se me vaya aquí a la barra de tareas Entonces ya comienzo a darle para abajo Y me viene lo que es la lista de lo que significan los botones Entonces para volverme otra vez aquí Le doy aquí otra vez en el lado Parte superior y ahora le voy a dar a la parte central ¿Le doy para abajo? No, inferior no Acentar Ahí está Y ya me ha abierto la parte central del mando Y le doy lo mismo Se le da aquí Y me viene otra vez aquí a esta de tarea Que le doy para abajo Y se me va a abrir eso Ahí me van saliendo las diferentes señalizaciones De lo que es cada punto Por ejemplo Este botón Te pone Este de aquí Este de aquí Este Es el número uno Me voy para acá Que comienzo a bajar Y me dice Para abrir y cerrar de dispositivos Y así sucesivamente Me vuelvo para acá Y esto pues la verdad Está ya bastante más interesante Más concreto Y más Esto ya es cuestión de investigar Y de mirar Y todo Ahora Me interesa lo que es El mando de distancia Y otra cosa que quiero buscar es El menú de los canales Para ver como puedo hacer Bueno Bueno Seguimos con la sintonización De la televisión Esta nueva Veis el mando Si le doy a este de aquí Vamos a ver Aquí está Me sale la configuración Televisión por antena Fuente Guía de televisión Grabaciones Ayuda En configuración Ajuste de televisión Que me sale todo esto Imagen Sonido Ajuste Yo he ajustado La calidez De El estilo de imagen No El color El contrasto Y la nitidez Porque me pareció Muy vivo Muchos colores Y lo ajuste Aquí Le doy para salir de aquí De una vez Y otra vez Y vuelvo aquí Los ajustes de canales Ya sabemos lo que es Y el software Pues no necesito ahora mismo Actualizarlo O vamos a ver Actualizar Información Actualizar locales Buscar actualizaciones Tampoco sé Lo buscaremos después Volvemos a darle aquí Seguimos dándole Le volvemos a dar aquí En la casita otra vez Y nos sale la televisión Por antena Que es lo que vimos anteriormente Que Vamos a ver Se ha borrado Por ano Pues no me quiere enseñar nada Será porque ya está graduado Y ahí no hay nada que buscar La fuente Pues ahí tenemos La televisión Lo que es la diferente Si yo decido Supongo que esto Será para lo que yo vaya Perdón Para lo que yo vaya A poner Entonces supongo Que si le meto Un pendrive Pues tendré que ponerlo Aquí Que eso ahora mismo No es la situación Así que me vuelvo Para atrás Vuelvo a darle otra vez A la casita Y nos vamos Seguimos otra vez Aquí Fuente Guía de televisión Ahí me salen todos los canales Aquí me sale todo El nombre del canal Y aquí lo que están emitiendo Ahora mismo Si le doy para Para arriba Pues me va señalando Pero en esto Pero en esto De aquí no me sale Lo que están echando Ahora mismo No sé por qué En cambio En otros canales Si le sigo para arriba Se me mete ya En la radio Bueno Pues volvemos Y volvemos a salir Y volvemos a darle otra vez A la casita Seguimos explorando Hemos visto Hemos visto Hemos visto lo que es la guía Ahora vamos a ver Las grabaciones Con este disco duro Vale Esto es para programar Por si queremos grabar algo No me interesa No suelo grabar nada Volvemos a darle otra vez Y vamos a ayudar Aquí, aquí, aquí Y ahí está la ayuda Vale Aquí es lo que mostré ayer Viene el barrio de montaje Conexión de dispositivos Aquí va el mando a distancia Canal de televisión Instalación de canales Está igual Entonces el mando a distancia Ya lo tengo Más o menos controlado Me interesan Los canales Esta visualización De canal Copia de lista de canales Lo que no he encontrado todavía Y tengo que buscar Es Cómo puedo borrar O ordenar los canales Porque los canales Me vienen así A mucho En el número uno Me viene el canal De Madrid En el dos Me sale otro Vamos a ver Si os lo muestro Cómo me sale la cosa ¿Dónde era? Aquí No Aquí no era Voy a darle a este de aquí Vale, aquí es Este de aquí Me muestra los canales No sé si lo podréis distinguir Entonces Mira, en el número uno Me sale el B Madrid En el dos El cuatro En el tres El Real Madrid En el cuatro Telecinco En el cinco Antena tres Entonces Claro Yo tengo aquí unos números Que son Indicativos Entonces Me gustaría Poder ordenarlo Poner en el uno La primera En el dos La segunda En el tres Antena tres En el cuatro La cuatro En el cinco Telecinco Y así sucesivamente Y a partir del siete Que es La de La de La de La de Discovery Pues ya lo pondría yo Como yo quisiese Incluso Borrar canales Porque aquí Habrá canales Que Porque claro Si yo cojo Telecinco En HD Para que quiero tener El Telecinco Analógico No lo entiendo ¿Por qué? Que es que se puede Ir El HD Pues si se va El HD Vaya mierda De emisión Que tenemos Y de Tanta Para Fernalia No lo entiendo Entonces Es una cosa Que si me gustaría No sé Si será Esto de marcas Como favorito O No lo sé Lo tengo que Mirar Ahora mismo No me voy a entretener Voy a seguir Explicando Como va esto Entonces Vamos otra vez A la ayuda Esto es un fallo Cada vez que le doy a salir Pues Me saca De todo No me vuelve A esta Le vuelvo A dar ayuda Entonces Aquí ya No hay nada Que me pueda Interesar Montaje Que ya lo tengo Montado Que me sale Esto de aquí Conexiones Dispositivos Activar He tenido He tenido que quitar El temporizador De desconexión Porque resulta De que Según he visto En las instrucciones No en estas Sino las que vienen En internet Esta Viene de fábrica Que si a las Cuatro horas Se apaga Su luz Cuatro horas Parece ser Que es como Algo De que El televisor Me lo he dejado Encendido Me he ido Y me he dejado El televisor Encendido Y se apaga Entonces Eso se lo he quitado Porque lo que no quiero Es que dentro De cuatro horas Que yo esté viendo Una película Todo metido En la película Se me apaga El televisor Así que No lo necesito No me suelo Y me dejo La televisión Encendida Así que lo he quitado He estado ya Explorando El temporizador No es Lo normal De otros Televisores Que tienen Específico Un botón Para el temporizador Aquí hay un poquito Más de De jaleo Entonces Encendido Para series De igual Esto es la serie De la televisión Lo que es El código De la televisión El botón Es Para No sé exactamente Lo que es Tampoco Me voy a llamar Hasta ahora mismo El temporizador Aquí ya me está diciendo El temporizador Pulsito Ajusto El canal El temporizador Y tal cual Hasta 180 minutos Para programar La televisión Para que se apague Sola La verdad Es que No es que sea complicado Pero no es tan directo Como en otras televisiones Digitales Como que Que poseo O he poseído Bueno Vuelvo a darle Aquí la marcha Atrás Y me voy a Me manda otra vez Aquí al menú Este Mando a 10 Me salgo Aquí Aquí va Mando a distancia Que ya lo tengo Los canales Que no viene Lo que yo quiero La instalación La instalación Canales Bloqueo de canales Aquí está Bloqueo de canales Que tampoco No me interesa Yo no tengo niña Por lo tanto No tengo bloqueo Ningún canal Satélite Satélite No tengo Satélite Agudo de a poco Lista de canales Por satélite Visualización de canales A lo mejor Eso es lo que estoy buscando No lo sé Voy a ver Por satélite Esto es por satélite Aquí esto Van por hecho Que todos Son Todos Por satélite Guía de televisión Que necesita Uso de guía De televisión Grabaciones Pausas Fuentes Cambio de dispositivo Desde el modo de espera El silice Tampoco sé lo que es Habrá que buscarlo También en internet Temporizador Y reloj Ya he puesto el reloj Video Fotos Música Desde el dispositivo T-4 Ajustes Imagen Sonido Ajustes Generales Ambriguez Para las series Y la serie Es lo del código De televisor Accesorio Encontrar ese camino Para bajar Software Solución y problema Y asistencia Solución a problema Registro Ayuda Ayuda de línea Atención cliente Tal y cual Información de precaución Condiciones de uso Derecho Y ya está Y eso es todo Lo que sale aquí En el menú De ayuda Así que Me vuelvo a salir Bueno Ya hemos dicho Que este de aquí Es para Indicar Que es lo que estamos Habiendo en este momento Que es el último superviviente Y una breve descripción De lo que es Pone ahora Que es lo que está Pero esto de siguiente No funciona No sé si es que yo No lo tengo graduado Tengo que buscarlo Pero no sé Le doy al siguiente Y no me sale nada Entonces para esto Este de aquí Este Vale Entonces le doy aquí Para volver a salir Este de aquí Este De aquí Me vieron los subtítulos Los subtítulos Están interesando Para quitar El volumen Están en una reunión Molesta el sonido Entonces Quita el sonido De la televisión Y lo pone en subtítulo Entonces Puede estar leyendo Lo que está diciendo Tanto en español Como lo que sea Y tú lo estás leyendo Pues está Bastante bien El idioma De leer sus títulos Es importante Porque Para que quiera Los subtítulos En alemán No tenemos Para obrer La idea Además El idioma Del audio Que tampoco Lo entiendo Eso mucho Porque si yo En su momento Ya lo programé Que me saliera En español Pues bueno Vale El estado El estado El estado Aquí está El estado Me sale Canal Programa Formato Modo Sonido Tipo Canal Discovery Más El último Superviviente Automático Digital Español Apagado Edad 7 No sé Ah vale Todo Correcto Eh Va a haber Frecuencia Va Vale Todo puta madre Si Venga Cerra Ya sabemos Lo que es El estado Entonces Seguimos El reloj Que si le damos Al reloj Pues nos marca Allí La hora Que es Las 10 y 12 Minutos De la mañana Tempranito Y le volvamos A dar para atrás Y ahí tenemos Tele 5 No le da para atrás Parece que le he cambiado De canal He puesto Tele 5 Que será El correlativo Tele 5 será O bien anterior O posterior Al otro Bueno Da igual Este de aquí Le damos Y es lo de los canales Que he dicho antes Tiene aquí Una flechita Que me dice Que para allá Hay más Y aquí otra flechita Que para allá Cuando llego al tope Que este es el tope Ahí va Y ahora le doy Me sigue saliendo Lo que hay canales Analógicos Y todos Otros canales Del montón Me sigue saliendo Canales del montón Que no hace El visual Este Todos estos Canales Alternativas Canaltos Estos son Canales basura De esto De esto Del tarot Y toda la Mierda Esa Sigo dando Aquí Me da Y me vuelvo a saltar Más consiguar Y más 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 canales De estas basuras Claro Yo para qué quiero Todo esto Estos son canales basura Estos son canales Que lo único Que me echan Es de madrugar Porno Y también De esto De juego Del casino Y del tarot Todo esto Para mí Es basura Entonces No la considero Interesante Como no lo considero Interesante Tampoco lo quiero Tener Ni ver Pero no sé Cómo eliminarlo Es algo Que tendré Que buscar Le sigo dando Estos más o menos Son televisores Locales Está la televisión De Fuengirola La de Málaga La onda De Luz Málaga Está también La de Mija Onda Azul Son televisores Locales De aquí De la costa del Sol Sigo dándole También me salen Más canales De la costa del Sol De Málaga Ya aquí Aquí ya empieza La cadena Sin y Melody FM Ya empieza Lo que es La radio A los canales De radio Ya empieza aquí Todo lo que es Los canales De radio Y todo el tema Eso Bueno Pues Por ahora Todo lo que llevo Investigando De mando Esto de aquí De los colores Se sirve para salir Para salir O de diferentes opciones Que lo marca La misma televisión Aquí abajo Te lo va marcando El color Entonces Eso es Este es El volumen Esto es Para silenciarlo Ok Ya no se oye nada Y esto es Para cambiar El más o el menos Canal menos O canal más Esto es Ya lo que hemos dicho Esto es El ok Las flechas direccionales Para arriba Para abajo Esto es Lo que te indica El menú La televisión La televisión O radio Tiene Este de aquí Los Esto es para grabar Esto son para las grabaciones Tiene su Esto Su pause Su botón De grabación Marcha atrás Play Marcha adelante El botón De apagado Y encendido Y los botones De cambiar Los canales Esto es Todo el mando Y todo lo que Las funciones Que tiene el mando Seguiré Investigando El asunto A ver si encuentro Lo que yo quiero El poder anular Y clasificar Los Los canales Bueno Ya he encontrado No lo que quería Pero bueno Me sirve Usando Este de aquí Este de aquí Me da El estado De canales Ahí está Mi estado De canales Si yo Los Tengo aquí Con un corazoncito Que es En el amarillo Que es marcado Como favorito Entonces He marcado Pues Todos los canales Habituales Que yo Busco En la televisión Tanto Los deportivos Como Los Segundos Terceros De los canales Principales Públicos Bueno Los privados De Telecinco Y Antena 3 Discovery He excluido Los infantiles Porque no Es una programación Que no suelo usar No suelo usar No No la uso Nunca Entonces Lo he excluido Del corazoncito Los demás Los tengo todos Puestos El Nova El Mega Canazú Los locales Tanto provinciales Como los de Málaga Como los de la costa Del sol Todo eso Le he puesto el corazoncito Como marca con favorito Luego me voy a opciones Me lo señala aquí Opciones Que es Este de aquí Este botoncito De aquí arriba Entonces Le doy a opciones Y me sale Y me sale Esto de aquí No se que en inglés Bloquear canal Lista y filtro Le doy a A lista Y le doy a ok Y me reacciona aquí Todo favorito Radio Radio Tai Le doy a favorito Puso ok Y ya Me sale Relativamente Todos los favoritos Que he marcado Me salen todos Los favoritos Todos los del corazoncito He marcado Me salen todos Los que he marcado Con el corazoncito Paso página Y vuelvo Ya me viene aquí Los de segunda Y todo el tema Es que voy cambiando Sigo Y me siguen saliendo Todos Los que he marcado Como favorito Me sale ya el último El de 24 horas Y los Y los de De radio Que he marcado Como favorito Normalmente Lo usa mi mujer Para escuchar música Yo no puedo Solo poner la radio Nunca en la televisión Y entonces Ella pone Lo que es Los canales musicales Entonces He dejado Los cuatro Que ella usa Habitualmente De canales musicales Y ya está Ya no me sale Ninguno más Ya no hay Más nada No hay Ningún otro canal De estos Que yo denomino Como basura Entonces Lo he simplificado Lo he simplificado Y ahora voy a mirar El mover Y el quitar Que es una opción Que me han salido ahora Que Bueno Será para quitar De favorito No lo voy a usar Y el mover Pues si Lo voy a usar El tema este De mover Para ponerlo Como yo quería La uno La dos Y así sucesivamente Sucesivamente Bueno He localizado Ya como ponerlo En su sitio Entonces Tengo ya marcado Ahí La número uno La número uno La tengo ahí marcada El canal uno En el primero Bueno Entonces quiero poner El dos Ahí Entonces voy a poner En el cuatro Pues cuatro Entonces me voy Para acá Le doy al verde Está aquí De color El verde Le doy Y se me sube Aquí arriba Me voy A cuatro Le doy a Ok Lo arrastro aquí Le doy a Ok Y ya Se me ha quedado Y ahora Le doy a cerrar Pero yo tengo Cuatro En el cuatro Y así lo voy a sellar Correlativamente Con todo Bueno Ya lo tengo aquí Correlativo No sé Si se verá Espero que sí Lo tengo Otro correlativo Las uno Con uno Las dos Las tres Las cuatro Tres cinco Las sextas Discovery Ya a partir de aquí El parón Lo he puesto ya Como yo Me ha parecido Más De uso Más acertado Mi propio criterio He puesto aquí Los más De esto De De documentales Luego he empezado Con los deportivos Y luego he seguido Y luego he seguido Con los canales Estos De tercera O cuarta Que tienes En los demás canales Y esta alternativa Que me sale aquí Es un canal Religioso Y como no es un canal De mi devoción Pues lo voy a quitar Entonces aquí me viene Una opción Que es en amarillo Que pone quitar Le voy a dar Al amarillo Y que ha pasado ¿Se ha quitado? Ah pues mira Se ha quitado Pues aquí no te dirige A ningún lado Aquí es quitar Y lo quita Pues mira Eso que me ahorro Se ha quitado Pues yo creo Que ya he finalizado Con todo el sentido Que tenía Lo voy a dejar ya así Ya cada vez que yo Ya me salgo de aquí Se vuelve así Y si quiero acceder A la lista de canales Pues le doy A mi lista de canales Que está aquí En el margen Inferior derecho Le doy Me sale La lista de canales Tal como yo lo he puesto Lo correlativo Y los que yo quiero ver Solamente están Esos Los canales Que yo quiero Que estén En caso de que Algún día me arrepienta Pues Lo desharé todo Y ya está Pero ahora mismo El objetivo Que yo Que tenía en mente Lo tengo Lo tengo claro Pues con esto Termino Espero que se vea Esto es un archivo PDF Lo que yo quiero Gracias por ver el video